Se encuentran por ahí. Solteros y solteras que viven donde tú vives. Que piensan como tú. Y que están listos para hacer una verdadera conexión. En PhonoChat, le damos a tu voz más opciones. Más gente esperando hablar. Esperando hacer una verdadera conexión. Habla a PhonoChat ahora. Quiero escuchar tu voz. ¡Gracias!